porque han sido solidarias y han hecho un pichón en las cuales me voy a hacer y como todos ustedes otra vez tenemos la oportunidad de compartir un fin de año espero que el año que viene sigamos adelante y que las cosas cada vez no hay más para que podamos seguir juntos haciendo muchas cosas amén gracias también bueno, llegó Navidad y aquí festejando salud salud